... Comparecemos hoy a los públicos de Bildu, Nafarroa y Alalá para afirmar que Amayur es la única fuerza que defenderá en Madrid nuestro proyecto político. Somos las y los representantes de las fuerzas políticas más votadas en 120 municipios de Euskal Herria y tenemos el apoyo de más de 380.000 ciudadanos y ciudadanas. En Euskal Herria hemos entrado en una nueva fase porque estamos construyendo la paz aunque todavía se deben dar pasos importantes para llegar a una situación de paz definitiva basada en la libertad y en la justicia donde estén garantizados los derechos de todas las personas. Pero, sin lugar a dudas, vamos a dar esos pasos, como lo hemos hecho hasta ahora superando todos los obstáculos que se nos presenten. Seguiremos trabajando para haber cumplido el acuerdo de Guernica en su totalidad tomando en consideración lo fijado en los contenidos de la hoja de ruta que representa el acuerdo de Guernica. Esta situación nos exige actuar con responsabilidad y valentía impulsar y desarrollar en las instituciones en las que participamos unas políticas osadas para hacer frente a la grave situación socioeconómica en la que nos encontramos. Estamos ante una crisis estructural y debemos afrontarla para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía ampliando la cobertura social y fortaleciendo el sistema público. Para ello, necesitamos ofertar a la sociedad vasca una herramienta fuerte, ágil y eficiente. Aprovechamos el nuevo escenario político abierto en Euskal Herria y seremos la herramienta que trabajará en Madrid para conseguir la normalización política integral de nuestro pueblo. Estamos convencidos de que AMAYUR será esta herramienta eficiente una herramienta que hemos creado personas libres, independentistas y de izquierda dejando al margen las diferencias y dando prioridad al trabajo en común y aquello que nos une para formar un único equipo desde Euskal Herria y para Euskal Herria y para Euskal Herria, adoptando como compañero de viaje la palabra, el diálogo y el trabajo en común. Estamos dispuestos a construir ese gran puente con el apoyo de las y de los ciudadanos. AMAYUR representa la única herramienta y alternativa eficiente para responder desde posiciones de izquierda a un neocapitalismo que nos está llevando a un aumento constante de parados y paradas. No tenemos más que observar lo que ha conllevado la reforma laboral impulsada y aprobada por los representantes del neocapitalismo, el PSOE y sus colaboradores. Una situación de gran precariedad para toda la ciudadanía del Estado español y de Euskal Herria. Las tasas de paro están aumentando sin cesar y en la misma medida está bajando la calidad del empleo. Es un dato objetivo que desde que se aprobó la reforma laboral son 18.000 más las personas que se encuentran en situación de desempleo en Euskal Herria. A todas esas personas que están desempleadas y en una situación precaria queremos hacerles llegar desde aquí nuestra solidaridad. Los cargos públicos de Bildu, Nazarro Abay y Alalar que hoy nos encontramos aquí nos adherimos a todo lo que representa a Mayor y queremos construir junto a la sociedad y el pueblo ese gran puente trabajando cada uno de nosotros y nosotras, trabajando cada uno de nosotros y nosotras en la institución en la que estemos, para dar respuesta desde una perspectiva de izquierda a los problemas y preocupaciones de día a día, siempre desde el trabajo en común. Y de esa manera, cada uno en su municipio, en su institución, sea en Árabe, Vizcaya, Ipúzcoa o Nazarroa, fomentaremos un empleo de calidad, unas infraestructuras sociales sostenibles, estableceremos una fiscalidad más justa o implementaremos unas políticas lingüísticas que tengan como objetivo la utilización de Euskera. Todo ello lo haremos con valentía y firmeza, pero siempre con generosidad, para conseguir llegar a acuerdos. Por todo ello, los cargos públicos que hoy nos hemos reunido aquí, queremos realizar un llamamiento a la sociedad de Euskal Herria para que participe en el acto central de la campaña que Amayur va a llevar a cabo el próximo sábado, en el veródromo de Anoeta, en Donostia, y a que el 20 de noviembre llene de papeletas de Amayur las urnas, para conseguir traer a Euskal Herria la paz, la normalización política, la justicia social y la autodeterminación, y construir así un pueblo para todos y todas.